Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 de que. nosotros. nosotros. indicamos. de ello, Brijatva Batamrita, etc. Entonces, Narutanda está como menciona Riti, Riti Yoto, como dice, Prem Bhakti Riti Yoto. Las mentes y los corazones de quienes escuchan estas descripciones flotan en Prima Nanga. En la bienaventuranza del Prima, del amor estático, por el yugo de la Kishore, se convierten en recipientes, así, para el yugo de la madura raza. Entonces, de esto estamos hablando, de esto es en base a que entrar en contacto con un devoto que tiene una, digamos así, una velocidad particular, o humor, o también puede ser una sacred rapture, quiere decir también, el tema bien es a que al ver en alguien, al evidenciar en alguien cierta devoción, mismo también nos toca, ¿no? Entonces, al escuchar acerca de Rupa y Sonata, podemos empezar a entender qué es este yugo de la madura raza, y está evidente en ellos, siendo que son enriquecidas, devotos eternos, eternamente en servicio confidencial de Raya Krishna. Entonces, también se mencionó porque ellos, en especial, fueron indicados por Mahaprabhu para tomar parte de ese servicio, que fue que ellos descubrieron todos los puertos, todos los lilas talis, o los lugares de predigrinaje, en bradas, la morada, aquí donde desciende el señor Krishna y sus asociados eternos, a desempeñar su mila. Entonces, los vuelven a descubrir porque a través del tiempo se fueron desvaneciendo, estos recuerdos de que se llevaron a cabo aquí, y los vuelven y los descubren, pues porque ellos están allí inmersos eternamente, ellos pueden volver a decir, si aquí estamos, es aquí, ¿no? Y así mismo pasó con varios, varios lugares en bradas. Después, ciertos años después, la adoración en el Gaudí de San Prataya se va haciendo más y más clara, en el sentido de que quedaba muy evidente de que no solamente había que adorar, estaban adorando a Cristo, sino que también se estaba adorando a Radarani. Entonces, vino la adoración a Radarani, se empezó a aclarar, se empezó a aclarar el camino en el Gaudí de San Prataya, gracias a personas como ellos. Entonces, aquí se dice, estas dos grandes almas han escrito libros que se revelan claramente todas las prácticas del tema Bacti, empezando por, vamos a mencionarlos una vez más, porque son bastantes, y son idealmente, como decía la palabra Riti, también se puede buscar en el diccionario, dice aquí que hay unos, no hay ni mil maneras de hacer referencia a esta palabra, y eso hace referencia a, a que, porque dice Mahasaya Riti, dice, Prima Bhakti Riti Yoto Nija Grante Subekata, o sea, estos libros revelan claramente todas las prácticas del Prima Bhakti, es decir, cada tema, cada tema necesario, están allí elucidados, sí, para entender, entonces, hay muchos significados de esa palabra, dice el comentario, y en esa palabra se han esbozado, pues, tan sencillo como, dos sílabas, Riti, así, entonces vamos a ver qué libros son, más o menos, nos dan una, son muchísimos más, pero se haría, este libro, esta descripción muy grande, y la idea es como mencionar los principales, ¿no?, está Bhakti Rosamita Sindhu, Haribakti Vilash, Ushuala Nilamani, y cada uno de ellos está escribiendo también, Sribat Vagavata, Srimat Vrghár, Vagavata Vritha, Sanatню Refva My Pad, eh, que podemos encontrar ahí, bueno, entonces, ya entrando en el aspecto práctico, ¿cierto?, está, eh, allí podemos encontrar descripciones de, paso a paso de, cómo obtener este Prima Bhakti, y cómo es personificado, se puede decir, o cómo es, que uno lo puede experimentar por sí mismo. Empezando por Sraddha, la fe, Sadhus Sangha, una solución con los devotos, los sadhus, vayan a Kriya, ¿sí? O ordenarse dentro de la práctica también. Y eso va a los niveles más elevados también, empezando por Sneha, Marnaya, hasta llegar al Mahabha. Entonces, el Mahabha fue la personificación del Mahabha, el Mahabha es Simatira Dharani. Entonces, tiene mucho sentido, digámoslo así, ver bien a fondo de qué se trata de Gauriya San Prataya. Y, como dice al final, creo que es muy interesante, digamos, como cierra el comentario también. El estudiar estos libros con una actitud argumentativa nunca le va a permitir a uno volverse un receptáculo de madura raza, de rama, o por algún momento, ¿sí? De alguna manera, tener alguna realización de ello. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Quisiera dejar el video corto, a veces me extiendo mucho. Entonces, como interesante interactuar. Rade, rade, todos están allí saludando y bueno, si no hay algunas preguntas o si hay algunas preguntas, de pronto entrando y saliendo. No queda muy claro para algunos que están allí, pero, de pronto, nomás con el comentario, de allí como está escrito. Allí, allí está escrito el comentario. Pues, hay alguna pregunta y si puede volver a aclarar. Quisiera dejarlo allí corto en el video, pero, pero bueno, si hay preguntas o algo así, por favor, sería chévere quien está allí online. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!